Bueno, Javier, aquí estamos desafiando el yo nuevamente y hoy con un tema que es todo un tema, ¿no? La aceptación. Sin duda, sí, sí. Un tema que yo diría que es de los peor entendidos en Occidente, ¿no? Porque siempre hemos identificado aceptación con resignación y no sé si... Y, en fin, ya hay otros aspectos también que vale la pena comentar, ¿no? De lo que es la aceptación, de por qué se entiende mal, etc. Y también quería decir que toda nuestra cultura occidental está basada en la no aceptación, ¿no? Por eso yo creo que también es un tema más complejo para nosotros. La cultura oriental, en general, ahora con la globalización, todo es igual, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido mucho más capaz de entrar en la aceptación, de comprender que la aceptación es muy importante. Nosotros, desde la Biblia, se dice llenad la tierra y sometedla, ¿no? Es como que hay una lucha contra el universo, contra la tierra, algo que sería inconcibible en la tradición oriental, ¿no? Por eso creo que vale la pena profundizar un poco en este tema de la aceptación. Sí, a mí hay una cosa que me surge inicialmente, ¿no? Porque yo tengo ahí como sentimientos encontrados con respecto a la aceptación y es, ¿la aceptación es fruto de una acción volitiva o no? Bueno, yo te diría que la aceptación se considera una cualidad sublime, ¿no? También va muy en línea con los pramavijaras, ¿no? Porque la ecuanimidad y la aceptación no son lo mismo, pero estamos relacionados. Entonces, yo te diría que básicamente se entrena. Básicamente se entrena. Lo que pasa es que hay quien tiene más capacidad de aceptación, como todo, ¿no? O sea, hay un componente genético, se considera en psicología y en psiquiatría, que explicaría un 25 o un 30% máximo. El resto es entrenamiento, circunstancias ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que básicamente se entrena y, por supuesto, la meditación entrena. Meditación del tipo que sea entrena la aceptación, pero hay meditaciones específicas para incrementar la aceptación. Específicas, ¿no? Porque en mindfulness, para los que nos escuchan, es un tipo de meditación. Hemos insistido otras veces, pero vamos a decirlo, ¿no? Hay meditaciones atencionales, ahí está mindfulness, generativas, ahí está compasión, que tenemos que hablar hoy algún día, aceptación, ecuanimidad, etcétera. Entonces, son meditaciones específicas para aumentar esto. Y luego estarían las deconstructivas, ¿no? Que intentan deconstruir el yo, que eso directamente aumenta la aceptación, pero no es específica de aceptación. Pero mindfulness, simplemente por practicar meditaciones atencionales, hay cuatro mecanismos de acción. El primero es el desarrollo de la atención. El segundo es el aumento de la consciencia corporal. El tercero es el aumento de la gestión emocional, ¿no? Y el cuarto, que está más ligado a los retiros, lo hemos comentado alguna vez, es la deconstrucción del yo, y eso va muy ligado a la aceptación. El concepto de mindfulness es estar en el momento presente con la aceptación. Es decir, que hay una práctica de la aceptación en cualquier meditación. O sea, que digamos que la aceptación, el entrenamiento de la atención, estaría básicamente constituido de práctica generativa, ¿no? Exactamente. El entrenamiento de la atención es práctica generativa. Por supuesto, si hacemos prácticas atencionales como mindfulness, eso va a incrementar la aceptación. Pero de una forma no directa, secundaria, y la deconstrucción del yo sí que genera mucha aceptación, pero la deconstrucción del yo sería como al final de todas las meditaciones. No hace falta experiencia, etcétera, etcétera. Pero hay meditaciones específicas para aumentar la aceptación, sí. Claro, claro. Fíjate que yo decía al principio que a veces tengo sentimientos encontrados con esto porque yo lo visualizo más como que, claro, la intención solo no es suficiente para aceptar. Claro. ¿No? Porque, claro, mucho que yo diga, bueno, vale, tengo que aceptar, eso no hace que vaya a aceptar. Exactamente, exactamente. La intención no solo no es suficiente, no diré que es negativa porque no quiero desanimar a los que nos escuchan, pero es como anti, es anti aceptación, ¿no? Quiero decir, es como una compresión profunda de una serie de cosas, luego si quieres vamos hablando un poco de ellas, ¿no? Pero no basta con decir voy a aceptar, voy a aceptar, no es mucho más complejo que todo eso. Muchas veces lo que hacemos es hacer una negación del tema y parece entonces como que estamos aceptando, pero no estamos aceptando, ¿no? Entonces, este es el error que muchas veces se ha cometido, ¿no? La aceptación es, luego veremos la diferencia entre aceptación y resignación, pero la aceptación es fluir. Fíjate que yo uno de los temas, lo hemos comentado en otros podcast, que define que la práctica de la meditación es adecuada es el incremento de la aceptación. Yo siempre digo que... O sea, la consecuencia objetiva donde ves, el resultado es ahí, ¿no? Es ahí, es decir, yo diría que es el outcome, el resultado principal, y de hecho cuando hay gente que dice llevo años practicando y me siento estancado y tal, el problema es porque no se está generando aceptación. Generalmente las meditaciones son muy instrumentales, son para conseguir esto, medito... Hablamos, lo hablamos ya, sí, sí. Lo hemos hablado, pero la meditación tiene que ser para no conseguir nada, y eso es lo que genera la aceptación, efectivamente. Yo creo que el marcador más importante, y en los estudios de investigación aparece también, ¿eh? Nosotros hemos hecho sobre esperanza de vida, pero hay otros muchos estudios, donde el outcome, el resultado que media todos los efectos beneficiosos de mindfulness es el aumento de la aceptación. ¿Me explico? Uno puede estar meditando mucho tiempo, pero sigue queriendo cosas, no sé qué, no genera aceptación y no tiene tantos resultados beneficiosos psicológicos y físicos, ¿no? Y alguna vez hemos comentado también que hay personas que llevan muchos años meditando, pero se han convertido en muy rígidos psicológicamente. ¿Me explico, no? Los sacas de su monasterio, de su sitio y tal, y en el mundo no saben, mientras que los maestros que yo personalmente he conocido y tal, una de sus características es la flexibilidad, la no rigidez, cualquier cosa donde está, está bien. No se lucha contra eso, ¿no? Mientras que, no sé, el ratón de monasterio, cuando sale del monasterio, en cuanto le cambian las rígidas normativas, ya está perdido porque él está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, este es parte del problema, ¿no? Claro, fíjate que además la ecuación del mindfulness nos está hablando de la aceptación cuando dice sufrimiento igual a dolor por resistencia. O sea, lo contrario a la resistencia es la aceptación. O sea, si acepto, no me resisto a nada, ¿no? Claro, claro. Y si me estoy resistiendo es que no acepto, ¿no? Exactamente. Resistencia y aceptación son lo contrario, efectivamente. Y también yo diría que una cosa que es lo contrario a la aceptación sería la expectativa. Es decir, cuantas más expectativas tienes sobre cómo tiene que ser el mundo, reduces el mundo y vas a chocar con el mundo. Y eso es lo que en las tradiciones meditativas se llama la cuña, ¿no? La cuña es muy gráfica, ¿no? Es como algo que está chirriando, que está rozando, y lo que roza es la expectativa. Si no hay expectativa, fluyes. Lo que venga está bien. No tiene que ser como tú quieres que sea. Y el diálogo interno, y lo insisto también para los que nos escuchan, tiene que ver con la no aceptación. Si yo no tengo expectativas, no hace falta diálogo interno para que el mundo sea como yo quiero que sea, que es el origen del diálogo interno, sino que fluyo, ¿no? Entonces, la aceptación es la madre de todas las virtudes. Lo que pasa es que, ahora sí que deshablamos un poco de eso, hay muchos errores conceptuales, y luego los occidentales nos cuesta entrar ahí. Hay una cosa que quería comentarte, que lo comentaste tú antes, y es respecto a que uno de los indicadores, como bien habías dicho, es esto, pero otro indicador es lo que acabas de decir tú, la flexibilidad, ¿no? Es decir, cuanto más flexible es porque, claro, soltar la rigidez. O sea, un indicador de que la práctica está haciendo su función es que, pues me siento más flexible, que no estoy tan atrapado al resultado, ¿no? Claro, claro. Son indicadores que muchas veces la gente no los observa, ¿no? No se da cuenta y dice, no, yo no cambio nada y, sin embargo, a lo mejor hay una flexibilidad mayor en la persona, ¿no? Claro, yo creo que estos serían los indicadores. Alguna vez hemos hablado, yo en algún libro hablo de eso, ¿no? De los indicadores y hablo de eso, de la flexibilidad, de la aceptación, ¿no? Y también, yo creo que todos los indicadores es la preferencia, que va muy ligada. Es decir, preferir algo sobre algo ya te atrapa, ya hace que no seas flexible, que seas rígido, etc. Los grandes maestros, una de las recomendaciones es no hagáis juicio, no hagáis preferencia. Preferir algo sobre algo es que ya estás atrapado por el mundo, ¿no? Claro, eso es muy complicado, ¿no? Y, por ejemplo, la tradición tibetana se habla de un único sabor, que a mí siempre me ha fascinado esa visión, ¿no? Es decir, no... todo tiene el mismo sabor, el sabor de la impermanencia. El sabor de la impermanencia. Tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo... qué dirías de la aceptación en cuanto a práctica o en cuanto a cómo practicar o algo que creas que es interesante compartir para nuestros oyentes? Pues mira, yo, si te parece, es excepcional, nunca lo hacemos, ¿eh? Porque esto está más dedicado a audio que a vídeo, pero sí que quería compartir solamente una cosa para que la gente viese las alternativas a la aceptación, ¿no? O sea, el tema clave es si yo puedo cambiar el mundo o no puedo cambiar el mundo. Cuando la gente duda entre qué es aceptación y qué es resignación, este es un tema clave. Es decir, si yo puedo cambiar el mundo, es decir, si mis acciones pueden hacer que lo que está en el exterior cambie, la recomendación es actuar. Otra cosa es cómo actuamos, si quieres un día hablamos también de resolución de problemas, cómo se actúa de forma adecuada, pero la recomendación es actuar y aquí yo puedo cambiar el mundo. Y si tengo claro que no puedo cambiar el mundo, por ejemplo, algo que ha ocurrido en el pasado, imagínate que yo he hecho algo por lo que me siento muy culpable en el pasado, pero eso no lo puedo cambiar. Por tanto, tengo que aceptar, ¿no? Entonces, en este eje es en el que nos tendríamos que mover acción y aceptación. Y luego los ejes que no se recomiendan es si yo puedo cambiar el mundo, no actuar, eso es la resignación, pudiendo cambiar el mundo, no actuar, ¿vale? Y lo que es más frecuente, la resignación va muy asociada a la falta de autoconfianza, la falta de autoeficacia, se dice en psicología, ¿no? Y luego lo que es más frecuente en este momento actual es la sobreactuación, es decir, yo no acepto que no puedo cambiar el mundo y me peleo, me peleo, me peleo, y estoy siempre en tensión continuamente, ¿eh? Entonces, estas son las cuatro alternativas, yo le invitaría a la gente a que viese dónde están ellos y que luego que viesen claro que la gente que medita no acepta solo, sino que actúa cuando se puede actuar y cuando tiene sentido actuar, pero cuando no tiene sentido actuar, acepta. Es decir, está continuamente aceptando, actuando, lo digo porque uno de los múltiples errores es pensar que alguien que tiene aceptación es poco menos que un pasota, que nunca hace nada, que se quede quieto, no, no. O sea, lo que no hace es un esfuerzo inútil. Cuando no se puede cambiar el entorno, lo acepta. Y cuando se puede cambiar, este es el tema, ¿no? Claro, yo creo que es lo que decías tú antes, ¿no? Aquí tenemos como muy identificada aceptación con resignación, ¿no? Eso es. Aquí está como muy impregnado en nuestra cultura, ¿no? Como que, bueno, claro, al resignarse es, pero joño, pero si puedo hacer algo y que esto lo va a cambiar, digamos, ¿no? Pero fíjate, una de las cosas que yo insisto también, como tú y como yo venimos de la tradición cristiana y como supongo que la mayor parte de los que están aquí, lo que se llamaba mal, porque estaba mal llamado resignación cristiana, era aceptación cristiana. Quiero decir, porque yo hablo de mis abuelos y de la gente muy creyente de la época, etcétera, lo que tenían era aceptación cristiana en el sentido de que la interpretación que daban a eso era una interpretación, esta es la voluntad de Dios, etcétera. Pero lo que ellos aceptaban no era que no actuasen, claro que no, aceptaban la muerte de alguien. Yo alguna vez te he comentado, en el libro hablo también, ¿no? De mi abuela, con nueve hijos se le murieron cuatro, cuatro, cuatro hijos muertos. Una locura, ¿no? Yo me acuerdo de preguntarle, abuela, ¿cómo has podido sobrevivir a esto? Ahora sería, bueno, de ingreso en psiquiátrico, porque no lo... Y decía, hijo mío, fue la voluntad de Dios. Quiero decir, era cristiana porque la interpretación era cristiana, pero eso era aceptación, no resignación. Es decir, estaba mal llamado como resignación cristiana, desde el concepto psicológico, pero era aceptación, es decir, no se podía cambiar, los hijos habían muerto, y era por muerte natural de lo que ocurría en aquella época, que había una mortalidad tremenda. No sé si me explico. Entonces, creo que el rechazo al cristianismo que hay, de alguna forma subyacente, hace que se rechace ese concepto de resignación cristiana, cuando es un concepto brutal, porque era aceptación cristiana. Yo creo que por eso es muy importante que se vea claro la diferencia entre resignación y aceptación. Si tú puedes hacer algo, actúa. Solamente aceptas cuando está claro que no puedes cambiar algo. Porque si puedes cambiar algo y no actúas, eso es resignación y no se recomienda. Este es un tema importante. Claro, fíjate esto que compartes, qué interesante en el sentido de que muchas veces quizás habría que reescribir toda la función del cristianismo, ¿no? Porque... Claro. ¿Cuánto ayudó a tu abuela esto, no? Absolutamente. ¿A lo ayudó a poder sobrevivir? Absolutamente. Porque no es todo negativo, todo lo contrario. En absoluto, el cristianismo, como todas las religiones, bien entendidas, todas tienen algunos aspectos negativos, como todo el mundo, como la meditación tiene aspectos negativos y como todo lo demás, ¿no? Era un campo, de hecho, los estudios dicen que la gente que tiene creencias religiosas y espirituales tiene mejor salud mental como grupo que la gente que no las tiene, por algo será. Incluso se han identificado elementos que, en otro podcast podemos hablar de los elementos terapéuticos de las religiones, ¿eh? Es un tema apasionante, sí que eso otro día hablamos, ¿no? Entonces, el cristianismo, por supuesto, tenía... Claro, ha tenido cosas negativas, como todas las religiones, como el budismo, todas, ¿no? Pero para la mayor parte de la gente, tener creencias espirituales, eso era, vamos, una bendición. Claro, claro, claro. Claro, porque te aliviaba el sufrimiento, ¿no? Claro, porque el sufrimiento es inevitable, acompaña y acompaña la sistemática prácticamente al ser humano, vivamos, se desarrolla la ciencia, lo que dice. Es que yo creo que es eso, todos los grandes mitos, ¿no? Que llegará un momento que el ser humano acabará con el sufrimiento. ¿Cómo va a acabar con la muerte? ¿Cómo va a acabar con la vejez? ¿Cómo va a acabar con todas las enfermedades? Se me hace raro, poniéndole el mejor de los casos, ¿no? Pero tendremos que morir, tendremos que envejecer, tendremos, ¿no? Esto es algo connatural a la existencia humana, y eso es una gran parte del sufrimiento, el sufrimiento primario, decía Buda, esto no se puede resolver. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y hablando un poco más de qué tipo de práctica, ¿alguna práctica concreta o algo concreto para potenciar la aceptación? O algún tipo de prácticas, ¿no? Sí, bueno, se llama prácticas de aceptación, ¿sabes? Entonces están, los elementos básicos están, como casi siempre en el budismo, y en psicoterapia, la terapia que más lo ha desarrollado es la que se llama terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Act, acceptance, commitment, therapy. Entonces, ¿en qué consiste? Uno de los temas interesantes es la resistencia está en el cuerpo. Fíjate qué fascinante esto, ¿eh? Qué importante es el cuerpo, qué olvidado también, yo creo que la meditación también está haciendo que se recupere, y le invito a la gente a que piense en algo que no acepta, lo que sea, que simplemente lo traiga en la mente, y que vea que produce malestar en la mente, pero produce tensión en el cuerpo, tensión en el cuerpo. Es decir, al final estas técnicas, que tienen un componente psicológico de conductual, casi, es traer a la mente eso, adoptar posturas de aceptación, a postura de aceptación básica. Es un producto que no aceptas, digamos, ¿no? Exactamente. Traer lo que no aceptas a la mente, imagínate, pues yo no acepto lo que sea, el trabajo que tengo, lo que sea. Y al traerlo, produce malestar en la mente, produce tensión en el cuerpo. Entonces, la técnica básicamente consiste en adoptar una postura de aceptación, palmas hacia arriba, se representa con la piedad de Miguel Ángel, ¿no? La Virgen, que está con una cara absolutamente tranquila, no enfadada, no enfadada con los que han matado a su hijo, no enfadada con Dios, que ha dejado matar a su hijo, ¿no? Y ha perdido a su hijo único, el mayor sufrimiento del ser humano, ¿no? Y está ahí con esa máxima expresión, palmas hacia arriba de aceptación. Solo esa postura ya ayuda, y luego es traer a la mente y decirse frases de aceptación. Solemos hacerlo como en compasión, es una práctica muy parecida a la compasión, tres rondas de tres frases, frases del tipo de, esto es lo que hay, así es la vida, esto es lo que ocurrió. Es decir, familiarizarnos con el hecho de que esto es así y no se puede cambiar, no hay alternativa. Ya hemos dicho que la aceptación es un obstáculo en aquello que no se puede cambiar, ¿no? Eso lo haces unas cuantas veces, la técnica la he resumido mucho, pero es así, esto se llama aceptación básica, y luego hay una aceptación más profunda que consistiría en poder ver lo positivo de eso. ¿Me explico? Siempre hay algo positivo, porque se utiliza el proverbio zen, una pérdida, una ganancia. No hay situación positiva que no tenga aspectos negativos, ni situación negativa que no tenga aspectos positivos. Se insiste en que esos aspectos positivos no tienen por qué compensar los negativos, pero existen. Generalmente son temas de crecimiento personal, ¿no? El haber tenido una experiencia, yo he contado alguna vez aquí que mi madre estaba a punto de morir cuando yo era pequeño, etc. Lógicamente eso es algo negativo si lo etiquetas, pero yo siempre digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque el aspecto positivo que tengo muy internalizado es que me permitió conocer la impermanencia, me permitió incorporarla a mi vida de tal manera, tan claramente, que todo lo que he sido luego en la vida pienso que ha sido gracias a eso. ¿Me explico? Entonces, claro, terrible que tu madre casi se muere, que este es un mes ella en la UCI y tal. Vale, terrible. ¿Aspecto positivo? La impermanencia la tuve tan incorporada que ya la vida nunca fue igual, positivamente, ¿no? Este sería el poder de ver eso. Pero claro, mucha gente nos centramos en lo negativo, no vemos lo positivo, y encima eso nos sirve como patente de curso, ¿no? Como diciendo, oye, me pasó esto terrible, en fin, que te dé pena y que no me exijas nada porque me pasó esto y tal, ¿no? En vez de empoderarse, crecer y decir, bueno, los aspectos positivos de esto han sido estos. Entonces, la práctica de aceptación sería eso, una primera parte, postura, la aceptación, familiarizarse con eso, varias rondas de pensar en eso, eso es aceptación básica, la aceptación profunda es entender los aspectos positivos de eso. Eso es de una potencia increíble. Es como la historia de Wayne, ¿no? Al final. Exactamente, sí, sí, es igual, igual, lo utilizamos mucho, la historia de Wayne, la aceptación, ¿no? Sí, sí. O sea, pasa algo y, vale, esto es lo que ha pasado. Porque la vida es una interpretación, es una interpretación, entonces siempre estamos diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno o no. Esto es lo que es. Hay otro poder de biocén muy bueno, ¿no? Que dice, la vida no es buena ni mala, es como es. Es decir, que un león se coma una gacela, ¿es bueno o es malo? Es la vida. Claro, claro, absolutamente. Ni la gacela se plantea, oye, no tendría, esto lo que hay, ¿no? Y el león, la mayor parte de las veces, deja escapar a la gacela, es incapaz, ¿eh? Yo siempre pongo este ejemplo, los leones se calcula que solo cazan el 20 o el 30% de las gacelas, el 70% se les escapa, es muy interesante. Y yo siempre digo, con tema de la autocompasión, imaginaos que nosotros en algo que hiciésemos, el 70% de las veces lo hiciésemos mal. Diríamos, soy un desastre. Pero el león no se plantea, soy un desastre de león. Lo que dices, a ver, ¿dónde está la siguiente gacela? Esta es la vida, esto es la vida, ¿no? Claro, claro, fíjate que ahí también esto que estás comentando es muy útil para verlo a nivel incluso de práctica deconstructiva, o sea, el darte cuenta de que lo que sucede no tiene ningún tipo de... De personalización, de personalización, este es el tema. Es después, es después cuando interpretas eso, pero no cuando está pasando. Eso es, lo que ocurre, ocurre, y no puede ser de otra manera. Y entonces si aceptas eso, no dices, ¿por qué a mí? Porque la gran pregunta que me suele hacer es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo que soy bueno, ¿y por qué no le pasa al vecino? ¡Qué cabrón! Perdón. No, no. Totalmente, claro. Es así, no, no, ocurre porque ocurre y no hay ninguna razón, tal, ocurre. Entonces puedes sufrir más si piensas, esto es un horror, o puedes decir, bueno, voy a fluir con esto, porque no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Yo siempre insisto, dos temas que me parece muy importantes. Uno, el presente no lo puedes cambiar. La gente está, me gustaría estar en otro sitio, no puedes estar en otro sitio. La gente que nos está escuchando ahora, ahora está aquí escuchando. Se puede ir, claro, pero eso es el segundo siguiente. Pero ahora, esto que está ocurriendo, no se puede cambiar. Uno y dos. La limitación es a no apegarse al resultado de las acciones. Lo comentamos ya cuando hablamos, pero la aceptación, uno de los elementos clave es no apegarse al resultado. Hacer las cosas lo mejor que uno considera, acorde a sus principios, a sus valores, y el resultado será el que sea. Este es uno de los elementos clave de la aceptación. Claro, porque además lo único que está en tu mano es la acción, el resultado, ¿no? Eso es. El resultado no. El resultado no. Y estamos continuamente apegándonos, culpabilizándonos, culpabilizando a otros, etc. Entonces, eso es un cacao. Y como ya estamos casi terminando, uno de los temas que quería insistir también, y que es un error mayúsculo, lo quiero decir porque en la aceptación es muy importante, es el error que mucha gente tiene, sobre todo gente muy idealista, en general todos, pero para las personas muy idealistas, esto es una carga y un sufrimiento inaudito. Y es pensar que la aceptación implica estar de acuerdo con lo que se acepta. ¿Me explico? Es decir, a la Virgen le matan al Hijo, no a Jesucristo. La aceptación obviamente no es estar de acuerdo. Yo no estaba en la cabeza de la Virgen, pero doy por hecho que no estaría de acuerdo en que hubiesen matado a su Hijo. La aceptación es que yo no puedo cambiar esto. Claro, claro. Este es uno de acuerdo. Lo digo porque, fíjate, temas como el hambre en el mundo, las guerras, etc. Mucha gente siente que aceptar que no puede cambiarlo es como traicionarse a sí mismo y al mundo, porque tendría que estar eternamente luchando y caen en sobreactuación. No sé si me explico. A mí me dicen a veces en los cursos de aceptación. Pero entonces tú aceptas el hambre en el mundo. Vamos a ver, una cosa es estar de acuerdo. ¿Quién estaría de acuerdo en eso? Nadie. Otra cosa es aceptar que yo no tengo poder para cambiar eso. No, yo solamente puedo dar dinero a mi banco de alimentos, a la ONG de turno, votar si quiero un sidero al partido que pienso que mejor puede... Y aquí está. Y eso no cambiará el hambre en el mundo. Es un problema demasiado grande, demasiado amplio para que yo pueda gestionarlo. Y tengo que vivir con eso. Claro, claro. Totalmente. Este es el tema. No puedo estar sufriendo pensando en algo que yo no... Que está muy encima de mis posibilidades. Entonces, el estar de acuerdo y la aceptación es un origen de sufrimiento de muchísima gente, bien intencionada además, terrible. Ya. Ya, o sea, que... O sea, es el contenido, ¿no? Lo que de alguna manera no... Claro que sí. No se trata de que yo esté de acuerdo, ¿no? Se trata de asumir que yo no puedo cambiarlo. Pero ya es un hecho, es un hecho y ya está. Es un hecho, es un hecho. Y además, yo a veces insisto, y esto yo sé que a mucha gente le sabe mal, porque hay una especie de base de buenismo en el mundo, como diciendo no, el mundo va hacia la perfección. Esto viene mucho de la teosofía y de la antroposofía, de pensar que las reencarnaciones van siempre uno hacia una evolución. Eso no está de acuerdo ni la baita, ni el budismo, ni tal, ¿no? Y entonces, en ese contexto, ya una vez les comento, pero mirad, es que el sufrimiento siempre existirá. O sea, jamás, si no hay guerras, habrá el otro, habrá... Pero esta visión lineal de evolución hace como que uno tiene que luchar porque todo lo que se haga, no, no, pero que esto es impermanente. Quiero decir, tú puedes generar un país idílico, una democracia idílica, y al día siguiente hay un golpe de Estado, y a tomar todo viento. No sé si me explico. Hay una especie como de sensación de no entender la impermanencia y de pensar que esto va necesariamente hacia el bien, hacia el progreso, y tal. Y puede que sí, un tiempo, pero es impermanente. Pero no es algo lineal. Claro, no se sabe cómo va a evolucionar. Entonces, yo creo que ese compromiso malentendido, en el sentido de que te va a producir un sufrimiento brutal, y además, te genera, lo cual me parece terrible, una selección. Es decir, estos son los buenos, los que apoyan esta causa, y estos son los malos, los que no la apoyan, ¿no? Y entonces, hay que acabar con los malos, que no apoyan esta causa. Ese es el gran engaño para el yo, ¿no? Quiero decir, los ideales y tal, uno tiene que encarnarlos, pero está el riesgo, Analayo y otros grandes maestros lo decían, de etiquetar y decir, estos son los malos y estos son los buenos. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, Javier, mira. Mucho tema. Está muy interesante, ¿no? Muy interesante. No, quería simplemente, para terminar, una persona en su vida cotidiana, algo, un tip que le puedas dar para que por lo menos vea qué hacer para fortalecer su aceptación. Sí, mira, yo, los maestros, en la tradición tibetana, uno de los grandes temas, también en el CEN, es lo de la preferencia que hemos dicho y lo de la cuña. He oído a varios grandes lamas hablar de la cuña, invitarnos a ver la cuña. Es decir, nunca estamos satisfechos del todo. Es como que hay algo que no acaba de encajar. ¿Me explico? Porque nosotros elegimos algo, pero rechazamos algo. No, tiene que ser que podamos fluir. Si notamos que hay una cuña, la cuña sería esa sensación como de malestar cuando tomamos cualquier decisión o cuando ocurre algo. Ir a por la cuña, darse cuenta de la cuña, darse cuenta de cómo hay una preferencia, aunque a veces es muy sutil, y eso es lo que nos produce el sufrimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si sé. Es muy sutil, yo lo sé. ¿Y esta cuña se puede ver en forma, como decías tú, por ejemplo, para que sea más práctico, de tensión corporal en un momento dado? Sí, sí, sí. Como de tensión corporal, efectivamente. La puede identificar a la persona como algo que... Exactamente. Bueno, estoy haciendo esto, que es lo que quiero, pero hay algo todavía que no está pleno aquí. Eso es, eso es. Entonces, claro, un meditador avanzado, no hay tensión corporal porque fluye con eso. No hay otra cosa diferente a lo que está ocurriendo que quiera. No hay una expectativa ulterior. Tampoco en las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que está ocurriendo es perfecto en sí. No hay cuña. No falta nada. Ayala Amaro decía eso, ¿no? Dice, si mis seres queridos están aquí, está perfecto. Pero si no están, no falta nada. Claro, claro. Eso es brutal, claro, ya lo sabemos. Pero es interesante esto, ¿no? Porque esto ya es un lugar en el que puede la gente prestar atención que vale la pena. En el día a día, en el día a día. Y fluir, y ser cada vez más feliz, ¿no? Y ser cada vez más feliz. Y no utilizar, por el final, por la personalización que decías, utilizamos a la gente. Queremos a la gente para algo. Queremos todo para algo. Todo algo en relación con nuestro yo, ¿no? Si no sería, todo lo que está es perfecto y no necesito nada de lo que está. Todo está perfecto. No hace falta que saque nada secundario a la gente o a los sujetos. Claro, esto es... Para otro capítulo. O para otra vida, porque... Bueno, si no es lineal, para otra vida también. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias y creo que ha sido un capítulo muy, muy interesante. Un abrazo a todos. Gracias, Manu. Gracias. Espérate mucho. Chao. 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 Chao.